Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí en clones Vamos a hacer muchísimos clones muchachos A ver que es esto, vamos a agarrarlo No se que es, pero lo agarramos Y aquí miren, estoy yo en versión gigante Y estoy viendo muchos clones de gente Así que vamos a empezar a clonarme, ok? Tenemos nuestro primer clon, perfecto Tenemos nuestro segundo clon Y así podemos crear clones infinitos de Blue Y podemos hacer un montón de cosas divertidas como escalar esto Voynos por este increíble patio de juegos Miren como vienen mis clones persiguiendome Podemos gradear también velocidad 16 Jump, es alto 1 Todavía no tenemos esto, pero lo tendremos También podemos hacer el tamaño, lo seleccionamos Tenemos todo aquí mejorado Vamos a subirnos por este lado Síganme, si yo salto, saltarán Miren, si yo salto mis clones también saltan Que increíble, vamos a hacer más clones ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a empezar a hacer más clones Ya alcanzamos el máximo número de clones Y ahora los voy a traer aquí A que suban muchachos Porque vamos a hacer muchas cosas divertidas A ver, vamos a hacer más clones Venga por aquí Mientras tanto vamos acumulando plata al parecer Vengan, síganme los clones Síganme los buenos Síganme las blueys Vamos subiendo Vamos subiendo por aquí Síganme, síganme, síganme Muy bien Porque ahora cuando nos tiremos Va a ser súper divertido Muchachos Estamos teniendo plata ¿Cuánta plata nos dan por segundo? Tenemos 1250 Me interesa saber cuánta plata tendremos Por ahora seguimos teniendo la misma ¿Y mis clones por qué no están subiendo? ¿Hola? ¿Clones? Pensé que mis clones iban detrás mío ¿Dónde están mis clones? ¿Clones? Si los borro, ¿qué pasa si borro mis clones? Yo empiezo a clonarlos aquí ¿Clones? Ahí está ¿Y dónde quedaron mis clones? A ver, los vamos a borrar Vamos a borrar los clones Y vamos a empezar a hacerlos aquí Venga, 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 venga Tenemos el máximo número de clones Vengan, por favor Síganme Que esto va a ser un viaje muy divertido Vámonos Vámonos Mis clones se están deslizando antes que yo Esto está haciendo un desastre, muchachos No podemos deslizarnos bien Vamos a agarrar la caída Ay, no puede ser, muchachos Esto está haciendo un desastre de clones Y eso no puede ser tolerado A ver Ya tenemos por aquí Quizás ahora sí podamos deslizarnos Ya, sí podemos deslizarnos Pero hemos llegado al final Y mis clones se han quedado atascados Mírenlos, ahí vienen los clones No pudieron subir la escalera Pero están viniendo ahora Y aún no se acaban de tirar Y los demás siguen saltando Pero ¿qué está pasando? Miren cómo caen ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando con los clones, muchachos? Mírenlo cómo ¿Cómo se mueven? Vamos a borrarlos Listo Borramos todos los clones Eso ha sido muchísimo más sencillo A ver ¿Qué es lo que podemos hacer con los clones? En este preciso momento Los averiguillamos Ok, muchachos Ahora sí Vamos a empezar a clonernos Nos clonamos Podemos ponerle mejores Equipados ¿Qué pasa si pongo más tamaño? Nos hicimos more gigantes También tenemos morph aquí Muy interesante Inodoro y de Peekamon Atentos a eso Y tenemos muchos juegos para hacer Vamos a empezar a clonernos Lo más que podamos Así muy bien Miren todos los clones De Blue ¿Qué hay? No sé El límite es De 25 clones Así que Eso es lo que vamos a hacer A ver ¿Qué más podemos meternos por aquí? Aquí estoy viendo Unos ductos Tenemos por aquí Unos pequeños parkour ¿Y qué pasa si hacemos correr a los clones por aquí? Miren Miren cómo vienen Miren cómo vienen los clones Pobrecitos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y a medida que va pasando el tiempo Vamos teniendo más plata Y podemos mejorarlas Vamos a mejorar A la velocidad Para poder correr todavía más rápido Con nuestros clones Y poder hacer más cosas Aquí tenemos diferentes botones Que algo me dicen que estos botones Explotan Así que vamos a averiguarlo Sí Definitivamente Explotaron ¿Y qué pasa si yo me muero? ¿Mueron mis clones? ¿O no muero mis clones? Miren cómo están explotando Todos Yo corro por aquí Y los clones no van a poder hacer nada Están explotando Miren, miren, miren Miren Explotaron Explotaron Salto, salto Está haciendo una masacre de Blueys Miren cómo se van muriendo Porque no saben qué hacer No saben qué hacer No saben qué hacer Muchos No saben qué hacer Están explotando por todos lados Ya las saltan Y saltan Y pum Ya las explotan Ya las explotan Ya las explotan Y todos ellos Y esto es una súper masacre de clones Y está muy bueno Vamos a ponernos Más velocidad Necesitamos todavía más Para la velocidad máxima Salto equipado Y vamos a equiparnos El salto y la velocidad Para poder hacer Todavía cosas más divertidas Que tenemos por aquí A ver Altura de salto Ok Y aquí hay algo A ver Qué tenemos por aquí Miren cómo saltan Las clases de Blueys Está muy increíble Tenemos trabajos también Ok Qué más Esto es una cama elástica A ver Saltamos 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 Me parece que es una cama elástica Y miren cómo vienen Todos los clones Es una lluvia de Blueys Ahora quiero meterme En ese lugar Y de paso vamos a trabajar Juega por 15 minutos Genera 100 clones Vuelve mañana Ah Esas cosas son Muy increíbles Puedo mejorar también Mi cantidad de clones Tamaño Tamaño Simplemente veo el tamaño A ver Me voy a meter aquí Y esto sí va a ser una masacre de Blueys Masacre de Blueys Masacre de Blueys Masacre de Blueys Miren cómo se van metiendo Los clones ahí Y se van Haciendo como En una licuadora Miren La voy a hacer que venga Para aquí ahora No Me he caído No saben qué hacer Los clones de Blueys Están corriendo por todos lados Vengan Vengan Síganme Síganme Esos Blueys Están perdidos No saben qué hacer Miren cómo van De un lugar a otro Acaba de volar Una por ahí Otra por otro lado Está todo siendo Muy terrible La voy a eliminar Vamos a eliminar Los clones Ok Empezamos a clonarlos Aquí Vamos a empezar a clonar Por aquí Perfecto Por favor vengan ¿Dónde están mis clones? A ver ¿Están detrás mío? Es que se generan Ahí abajo Y yo no quiero Que se metan aquí Y salga la masacre De Blueys No parece imposible Están saltando De un lugar a otro No quieren Someterse a la masacre De Blueys No quieren Ahora sí Se están metiendo Se metieron Se metieron Se metieron Miren 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 Están haciendo fila Para meterse Es muy impresionante Las voy a eliminar Elimine a las Blueys Necesitamos encontrar Algo más Con lo que divertirnos A ver Qué más encontramos Por aquí Emoticonos Ok Podemos comprar Emoticonos Podemos tener más Mejoras Que es lo importante A ver Velocidad Por 3000 Listo Y ahora Sentarse y caer Porque No No sé Para tenerlo Es muy importante Nos podemos sentar Y caer Vamos a subir Esto Y después Con las Blueys Vamos a hacer Todo lo posible Para irnos Hacia abajo A ver Subimos 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 Y ahora Sin más Vamos a clonar Vámonos Clonamos 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 Vengan 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 Perfecto Acasamos el límite Vienen Miren Cómo vienen Las Blueys Y las demás Blueys ¿Dónde están Las demás Blueys? ¿Dónde se quedaron? No puede ser Siempre Las Blueys Hacen Demasiadas Travesuras Y no están Con su jefa Blueys Suprema Las tengo que Generar así Ahí está Ahí vinieron Todas las Blueys No puede ser posible A ver ¿Qué más Tenemos? ¿Qué más otros juegos Tenemos por aquí? Tenemos ya A mil Otra vez Mejoras Bueno Entre un rato Voy a cambiar El tamaño De las Blueys Para que sean Súper Mega Gigantes Y poder hacer Más Cosas Locas A ver Moneras Nada interesante Aquí con las moneras Simplemente Blueys Dentro de moneras Bueno Si quieren que hagamos Más ejercito De clones No olviden De darle like Y suscribirse Para más videos Como estos Y por todas Las Blueys A lo saber Adiós No olviden de darle like